Gracias Señor Hoy venimos rendido ante Ti Para adorar Tu nombre Señor Estamos ansiosos de Tu presencia Padre Hoy recibe la adoración de Tu pueblo Señor Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a Ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver Tu gloria y Tu poder Mi socorro has sido Tú Y en la sombra de Tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a Ti Porque Tu diestra me ha sostenido Oh Tu diestra me ha sostenido Oh nos rendimos delante de Ti Señor Nos unimos para darte honra y gloria Recibe nuestra alabanza Señor Recibe nuestra alabanza Padre Aleluya Señor Mi socorro has sido Tú Y en la sombra de Tus alas Y en la sombra de Tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a Ti Mi alma está pegada a Ti Porque Tu diestra me ha sostenido Oh Tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido Tú Mi socorro has sido Tú Y en la sombra de Tus alas Y en la sombra de Tus alas Si mi padre Tú eres el único socorro Tú eres la única ayuda en nuestra vida Cuando todos se apartan de nosotros Tú permaneces fiel Señor nos unimos para darte honra y gloria Alabamos y glorificamos Tu nombre Oh Señor nos unimos Nos postramos Te adoramos 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 Sin ti a dónde iré, porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener. Te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Te necesito junto a mí, te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Te necesito junto a mí. Tú lo sabes muy bien, que te necesito Señor, sin mi Padre tú lo sabes, yo sin ti no puedo vivir ni un segundo sin tu presencia. Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer. Sin ti, a dónde iré, porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener. Te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no sé qué hacer. ¡Aleluya Señor! 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 Te levanta, te levanta, estoy seguro Ya lo siento, te levanta de la mala enfermedad Te levanta, te levanta, Jesucristo Ya lo siento, te levanta de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así Jesucristo, te levanta de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así Jesucristo, te levanta de la mala enfermedad Alaba, alábale al Señor Jesucristo ya te levantó Alaba, alábale al Señor Jesucristo ya te levantó Ahora te digo así, ahora te digo a ti Jesucristo, te levanta de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así Jesucristo, te levanta de la mala enfermedad Jesucristo, te levanta de la mala enfermedad Y como siempre En victoria Vamos Manuel Enrique Te levanta, te levanta, estoy seguro Ya lo siento, te levanta de la mala enfermedad Te levanta, te levanta de la mala enfermedad Te levanta, te levanta de la mala enfermedad Ya lo siento, te levanta de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así Jesucristo te levanta de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así Jesucristo te levanta de la mala enfermedad Alaba, alabale al Señor Jesucristo ya te levantó Alaba, alabale al Señor Jesucristo ya te levantó Ahora te digo así, ahora te digo a ti Jesucristo te levanta de la mala enfermedad Ahora te digo a ti, ahora te digo así Jesucristo te levanta de la mala enfermedad Aleluya Alaba, alabale alabale Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida De tus labios brotan miel Y tu dulce voz me arrulla Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida De tus labios brotan miel Y tu dulce voz me arrulla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Hasta dan ganas de verte Y tan dulce escuchar Tú, solo tú, esperanza amado mío Tú estás en los colores En las rosas que florecen Tú estás en mis canciones En el viento y el mar Te adueñaste de mi vida Me robaste el corazón Aunque yo creo en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Con el corazón despierto Hasta dan ganas de verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Hasta dan ganas de verte Y tan dulce escuchar Tú, solo tú, esperanza amado mío Tú estás en los colores En las rosas que florecen Tú estás en mis canciones En el viento y el mar ¡Vamos! ¡No! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es grande la ilusión de poder tu rostro ver Locamente enamorado me encuentro yo de ti Y es imposible vivir un minuto sin ti Mi Jesucristo Enamorado estoy de ti Enamorado vivo de ti Enamorado estoy de ti Enamorado vivo de ti Y muchos se preguntan ¿Por qué derramo lágrimas al estar en el altar de Dios? Y la respuesta es... Es que vivo enamorado de él Es mucha la ansiedad que yo siento por ti Es grande la ilusión de poder tu rostro ver Locamente enamorado me encuentro yo de ti Y es imposible vivir un minuto sin ti Mi Jesucristo Enamorado estoy de ti Enamorado vivo de ti Enamorado vivo de ti Enamorado estoy de ti Enamorado vivo 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 de ti Estoy de ti, enamorado, vivo de ti Y no soportaría estar sin ti Enamorado, vivo de ti Enamorado, enamorado, enamorado Vivo de ti Y no soportaría estar sin ti Enamorado, solo de ti Enamorado, solo de ti Señor Si Señor, solo de ti Era un cuadro muy dramático Todos lloraban Y casi todos le decían No te vayas Por favor, no te vayas Pero ya lo había decidido Y su única meta era viajar para el norte Y con lágrimas Y muchas lágrimas Tuvo que despedirse de todos De todos Música Saliste llorando de tu casa Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste por esas malditas deudas Aunque todos Todos no querían Ya lo habías decidido Cruzaste todo México Llorando Acordándote de los que te amamos Por fin llegaste hacia tu destino Pero aún no se te borra Pero aún no se te borra La tristeza en el alma Por fin llegaste hacia tu destino Pero aún no se te borra La tristeza en el alma Ahora te pido Ahora te pido No te olvides de mi Cristo Y de toda tu familia Y también los que te amamos No te olvides De tu patria tan querida Y de tu pueblo aunque pequeño Pero con gran amor te espera Pero con gran amor te espera Ahora te pido ¡Aleluya! Bendice Señor a los que están en los Estados Unidos Protégelos, guárdalos y prósperalos Padre Que no se olviden de ti Señor Esto es para ustedes muchachos Saliste llorando de tu casa Te fuiste Te fuiste no porque así lo quería Te fuiste por esas malditas deudas Aunque todos no querían Ya lo habías decidido Te fuiste por esas malditas deudas Aunque todos no querían Ya lo habías decidido Ya lo habías decidido Cruzaste todo México llorando Acordándote de los que te amamos Por fin llegaste hacia tu destino Pero aún no se te borra La tristeza en el alma Por fin llegaste hacia tu destino Pero aún no se te borra La tristeza en el alma Ahora te pido No te olvides de mi Cristo Y de toda tu familia Y también los que te amamos No te olvides No te olvides de tu patria Tan querida Y de tu pueblo Y de tu pueblo aunque pequeño Pero con gran amor te espera Ya no le hagas más tiempo Vuelve a tu tierra hermano Que tu familia te espera Con mucho amor No te olvides de Cristo No te olvides de Cristo No te olvides de Cristo Oh Señor Tú me has dado un nuevo corazón Vida Te diste una nueva vida también Llenaste 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 mi vida De gozo y de paz Pero ahora Pero ahora Yo te canto Te alabo Con mi corazón Con mi corazón ¿Cómo podré Pagarte Señor? ¿Cómo Podré Pagarte Si tú Si tú Me has dado La vida Que yo Jamás Había encontrado ¿Cómo Podré Pagarte Señor? ¿Cómo Podré Pagarte Si tú Me has dado La vida La vida Que yo Jamás Había Encontrado Y mi corazón Te alabo Padre Porque Has cambiado Mi vida Hoy No hay Palabras Que pueden Expresar Mi gratitud ¡Recíbelo! 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 Oh Señor Tú me has dado Un nuevo Corazón Vida Me diste una nueva Vida también ¡Llenaste! Llenaste 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 Mi vida De gozo Y de paz Pero Ahora Y Te canto De al con mi corazón. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. ¡Gracias, Señor! ¡Alabamos tu nombre, Padre! ¡Ayúdalo, Señor! ¡Santo eres, Señor! Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que una vez hubo en tu lugar que una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. 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 ¡Aleluya! Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Gracias.